Lo primero que voy a hacer va a ser meter las manzanas, porque es lo que más tarda, así que fijaros, vamos a hacerlas con piel, pero primero les voy a quitar el corazón, ahí está, giramos, le voy a meter donde estaba el corazón, ahí, un poquito de mantequilla, que esto siempre le da un toquecito súper especial. Le voy a poner un poquito de vino dulce, que bien, aunque luego le quite la piel para hacer el puré, y le voy a poner azúcar, así, para que esté un poquito dulce. He encendido el horno previamente a 200 grados, ya sabéis que es mucho más efectivo cuando vayamos a hacer cosas en el horno, previamente calentarlo, porque así metes las manzanas y ¡pum! se hacen directamente. Una vez que tenemos eso, vamos con el solomillo. Voy a cortar en trozos de brocheta. ¿Qué quiere decir trozos de brocheta? Pues trozos que pueden ser de bocado. Le vamos a poner un poquito de sal, así, y le vamos a poner un poquito de pimienta. Y vamos a empezar a montar las brochetas. Cogemos una brocheta y mirad lo que hago. Quitamos el rabito. Ahí, que esto lo guardamos, como os decía, para la tortilla de esta noche, para lo que sea. Ponemos nuestra cinta de tocineta y venga. Ahí vamos, al ataque. Ahí, casi hasta el fondo. Uno. Y ahora, trozo de solomillo con sal y pimienta. Dos. Y así, dale que te pego. Quitamos el rabito. Cogemos nuestra panceta, se la ponemos bien, 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 así, a nuestro champiñón. Y una vez que lo tenemos ahí, meto por ahí y venga, otro champiñón. Y vamos allá, otro trocito de carne. Este, un poquito más hermoso, para la puntita. Y ahí tenemos una brochetita montada. Voy a encender el fuego de aquí. Voy a poner un buen aceite de oliva virgen extra, de nueva cosecha, puro perfume. Y aquí, como si fuese una plancha, ahí. Vamos a hacer las brochetas, ¿de acuerdo? Tú vente para aquí. Ahí. Y tú para aquí. Pasa un poquito de la puntita. Y ahí está. Voy a poner un fuego medio. Bueno, las manzanas, fijaros, súper sencillo. Lo que os he dicho antes, una vez que han salido, lo que voy a hacer es ponerles un poquito de pimienta. Porque es que si no, parece que es un postre. ¿Eh? Y una puntita de sal. Muy bien. Y ahora, con un tenedor, lo voy machacando. Mira. Cogemos la brochetita, la ponemos encima del puré de manzana y lo tenemos en el plato. Lo que le viene de maravilla a esto es ponerle vinagreta. ¡Ay! Un buen toque y un poquito de perejil picado. ¡Ay! Perfecto. Chau.